¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha lanzado contenido muy interesante. El player pick de los footies del equipo 2 te lo voy a dejar por acá, ya subimos un video de recopilación de sobres que lo hicimos por Twitch, pero también ha puesto a este Paulo Dybala en los SBCs. Vamos a analizarlo rápidamente y si vale la pena por las monedas. 1,77m de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo, izquierdo el 5 de movimientos hábiles, lo cual lo convierte en una carta meta y 4 de pierna mala. Con respecto a los rasgos tenemos tiro colocado con estilo y tiro con pie exterior, ojo, muy buenos rasgos. Y si analizamos sus atributos vamos a ponerle un estilo de química básico o vamos a dejarlo en básico. Le podemos poner un halcón, sin embargo con básico ya aumenta la fuerza. El sprint se eleva a 99, los tiros de 99, sobre todo el posicionamiento y ataque, remates 96, fuerza de tiro se eleva a 98, tiros largos 99, boleas 99, ojitos penales 99 también. Con respecto a los pases espectaculares. 99 en visión, centros, precisión de tiro libre, pase corto y efecto. Todo en 99 excepto el pase largo que no es tan importante para un MCO, un jugador por bandas o un delantero. Yo recomiendo este Dybala de delantero sin dudas. Con respecto a regate, ojito, 99 de agilidad, 99 de balance, 95 en reacciones, 99 en control de balón, 99 en regates, 95 en compostura espectacular. Con respecto a la defensa, no cabecea mucho y con respecto al físico hay que decir que tiene un buen salto, se eleva a 92 con el estilo de química, energía 96. La fuerza que se eleva a 95. Creo que podemos potenciar más este estilo de química. Vamos a dejar la química del equipo en 10, la química del jugador, perdón, en 10 para que pueda subir un punto más en todas estas estadísticas. Y bueno, vamos a revisarlo rápidamente en unos partidos de Rivals o FUT Champions, así que sin más dilación, vamos allá. No olvidemos que esta review viene gracias a una colaboración con el Papas Fritas. Voy a dejar su canal en los primeros comentarios de la descripción. Muy buen reviewer y creador de contenido, tanto en Twitch como YouTube peruano también. Va a subir la review también de Daniel James, si no me equivoco, y de la carta de objetivos de la serie A. Así que les dejo su canal. Este video es gracias a él. Ahora sí, vamos con la review. Vale, y primer partido para probarlo en FUT Champions con una plantilla bastante buena. Ojito con ese Neymar. Vamos a ver qué tal rinde esta carta. Dybala, desde ahí no vas a fallar. Qué golazo de este Pablo Dybala. Con ese tiro largo de 99, la potencia de tiro y la definición, desde ahí no va a fallar. Le pegó perfecto, la clavó al ángulo. Vaya golazo. Primer golazo de Dybala en este FUT Champions. Dybala. Uy, perfecto. Uy, vamos a definir así. No, no, no. Es buenísimo este Dybala, eh. Es buenísimo el desmarque, control de balón perfecto y cómo definimos por encima del portero. Golazo. Ese fue un auténtico golazo de Pablo Dybala. Bien, me está encantando hasta ahora. Muy buena definición también. Uy. Vale. Vale. Buen regate ahí. Uy. Penal. Generamos un penal. Es que en serio regateando se siente increíble. 99 penales. A ver, vamos a ver. Últimamente estoy pecho friando mucho con los penales. Veamos. Vale. Bien pateado. Tres goles de Dybala en este partido. Muy bien Dybala. ¿Vieron su regate? ¿Cómo generó ese penal? Dybala. Qué bien ahí. Vale. Un poco egoísta ahí. Si dábamos el pase era gol. Si la cruzábamos. Pero de todas maneras quise ahí probar con Dybala. Ya que se desmarcó muy bien. 5 skills. Hay falta, ¿no? Vale. Es muy difícil pararlo este Dybala, ¿eh? Uy, uy. ¿Vale? Con derecha, ¿por qué no? Es que le pegó un bombazo Dybala. Es buenísimo. Con sur y con derecha. Ahí pudimos ver. Las skills. Las hace genial. En serio. Muy bien. Flick to flick. Muy bueno. Y la definición con derecha colocado. Le pegó durísimo. Vaya golazo. Para el cuarto gol en este partido. Con un rival que sí es bueno, ¿eh? Dybala. Uy, Dybala. Uf. Una más. Era una más y era gol. Nada. Que es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Control perfecto. El desmarque en diagonal fue perfecto también ahí. Y la definición no va a fallar. Es que define también genial. Serio. Es muy bueno este Pablo Dybala. Uy, uy. Uy, no. ¿Para qué me sacas al portero? No va a fallar Dybala desde ahí. Perfecto. Otro golazo de Dybala. Y... Quiero decir que va increíble. Dybala. Qué bien ahí, ¿eh? Qué bien ahí. Cómo desbordamos. Pase atrás. Vale. Uy, penal. Ojo, penal. Vamos a patearlo con Dybala, obviamente. Qué bien la generamos ahí, ¿eh? A ver Dybala. Vale. 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 Bien pateado Dybala. Otro gol de penal. Uy, ojito, ¿eh? Dybala con derecha. Vale. Está bien ubicado ahí su De Bruyne. Dybala, ya lo vi. Qué buen desmarque. ¿Por qué no vamos a probar y no va a fallar desde ahí? El desmarque de este Dybala es buenísimo. De los mejores delanteros que he probado sin duda. Velocidad. Tiene regate. Tiene un tiro de locos. Ahí la definición se siente en 99. Muy buen tiro este Dybala para otro golazo. Es muy bueno este Dybala, ¿eh? Imposible no recomendarlo. La verdad, es una carta muy meta. Está bastante roto. Vale, bien. Bien ahí. Agilidad. Una más. Y un lástima el autoblock ahí. Bien, Dybala. Plum y plum. Qué bueno es Dybala. El desmarque perfecto. Cómo nos abrimos el espacio. Engañamos a rival con su regate. Y el pase de ahí de Bruyne no va a fallar. Muy buena asistencia Dybala. Con derecha, ¿no? No vas a fallar tampoco. Es buenísimo Dybala. Muy buen posicionamiento. Regate. Skill. Otra vez perfecta. Y definición con la pierna mala también. De fin, es genial. Se nota el efecto. Se nota el tiro. En serio. Es buenísimo. Uf. Casi. Casi le sale otro golazo Dybala. ¿Y Dybala? Muy bien. Qué bueno es Dybala. Buen posicionamiento. Nos fuimos a la primera parte del tiempo extra. Con un rival complicadísimo. Control de balón. Cómo se giró. A más de tiro. Y con las zurdas de ahí. Con esa definición y esa curva. No va a fallar. Colazo de Dybala. Muy bien. Ahora sí. Conclusiones de este Dybala. Es definitivamente una carta increíble. En serio. Lo bien que va este Dybala in-game. Definitivamente es meta. No hay duda de que este Dybala es una carta meta. Y de los mejores delanteros del juego. Por bandas MSO. De lo mejor que hay. En serio. De lo mejor que hay ahora mismo en el juego. Vamos a ponerle en nota sus estadísticas. Pero antes. Si te ha gustado el contenido. Te agradecería mucho que le des un like. Si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas. Y actives la campanita. Siempre subo este tipo de reviews. De las cartas que van saliendo. Ahora con respecto a su ritmo. Tengo que darle un 9.8. Definitivamente es rapidísimo este Dybala. Se acerca a lo más top que hay en el juego. Pero el sprint. Si se siente un poquito como va desacelerando. Ahora lo dejaría en un 97 de sprint. De todas maneras es rapidísimo. Siento que el estilo de química básico. Ayuda a mejorar un poquito. Con respecto a los tiros. De lo más top que he probado. Sin duda. En serio. Sin duda. Lo bien que le pega con derecha. Y con zurda. Tiro potente. Tiro a colocar con ambas piernas. Parece que tiene 5 de pierna mal. En serio este Pablo Dybala. Le voy a dar un sólido 10 de 10. Se desmarca genial. Tiene muy buen posicionamiento. Los remates se sienten en 99. La fuerza de tiro se siente en 99. Se notan esos tiros largos de 99. Boleas de 99. Y los penales también. Me he metido 2. Y los patea genial. Pases. Le voy a dar otro sólido. 10 de 10. Muy buena visión de 99. Se nota. Los centros como no lo usé mucho por bandas. Sin embargo. Como jugador por bandas. También rinde. Tiro libre de 99. 9 de ojo interesante. Pase corto 99. Se nota. Pase largo. No hice mucho. Porque no lo usé tanto de MSO o de MCE. Definitivamente este Dybala. Se tiene que usar en posiciones ofensivas. Y efecto de 99. Esto se nota un montón. El efecto de 99. Se nota un montón. A la hora de tirar y de pasar. Y es muy importante. Con respecto al regate. También se gira de locos. 10 de 10. Sin duda. 10 de 10. Se nota ese 99 de agilidad. Se nota el balance. Las reacciones. Control de balón. Regates. Y con postura. De locos. Lo bien que va regateando. También este Pablo Ibala. Y con respecto a la defensa. Tengo que decir. Que si falla en el cabeceo. Pero no nos importa mucho esto. Y con respecto al físico. Se siente fuerte. Tiene buen físico. No es top. Tampoco en fuerza. En el tema físico. Hay que decir. Que no es una carta. Que se ve súper grande. Tampoco no es un delantero súper alto. Pero. Pero si se siente un 90 de fuerza. Sin duda. Aparte. Tiene muy buena energía. Y tiene buen salto. Le voy a dar un solido. 9 de 10. Con respecto al físico. Rendimiento. Este Pablo Ibala. No recuerdo haberle dado un rendimiento tan alto a una carta. En serio. De los mejores footies. Si no es el mejor que han sacado hasta ahora. Le voy a dar un 9.8. Una carta meta. Por donde lo veas. Ya para acabar del juego. Este Pablo Ibala. Es genial. Es genial. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Y rinde espectacular. Es por eso. Que por las monedas. A pesar de costar 525 mil en Playstation. Y casi 600 mil en Xbox. A esta altura del juego. Hay que decir. Que son muchísimas monedas. Pero. Para mí. Valen la pena. En serio. Vale la pena este Pablo Ibala. Si puedes traerlo como titular. Como delantero. Por bandas. Tienes que ir por él. Porque es una carta. Completamente rota. En serio. Es buenísimo. Muy completo. Te lo recomiendo 100%. Y con respecto a la diversión. Es un 10 de 10. Es por eso que lo recomiendo. Si o si. Un 10 de 10 en diversión. 5 skills. En serio. Con derecho y con zurda. Le pega genial. Tiene un ritmo. Top. Tiro top. Pase top. Regate top. Aparte tiene buen físico. Tienes que ir por esta carta. Si tienes serie A. Y si entra como titular. En tu plantilla. Y bueno. Eso es todo con esta review. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Mañana vamos a estar trayendo. Otras reviews. De las nuevas cartas futi. Conmigo es. Hasta la próxima. Y muchas gracias por estar acá. Adiós.